Sin el servicio de energía eléctrica está un amplio sector del barrio Arenal en la comuna 1 de la ciudad. Asegura a los vecinos que desde las 8 de la noche del lunes están padeciendo de las inclemencias del calor que por estos días es insoportable en la ciudad. De ayer a las 7 de la noche ocurrió esto de un corto, se quemó toda la alta tensión, el entorchado es el... con las loncheras cayeron encima de las casas, llamamos bomberos, bueno gracias a Dios bomberos llegó rápido y nos prestó el auxilio. Los cables en este momento se encuentran encima de las casas, las loncheras también, en el suelo hay cables de alta tensión y oh sorpresa con la electrificadora que anoche nos contestaron 3 veces que tuviéramos paciencia, pero la hora que es desde anoche y el calor tan terrible que ha hecho. Cables en los techos y en el suelo son amenazas para la población del lugar, particularmente para los menores de edad. Y los niños, sobre todo el peligro que hay en la vía con estos niños y sobre las casas, no se puede subir las cañuelas porque puede ocurrir una desgracia y la electrificadora no nos ha prestado atención. No llegan el día de hoy, le agradecemos, vamos a bloquear vía porque la verdad no podemos soportar estos calores con los niños que tenemos y la mayoría de adultos mayores en esta zona y sin luz y estos calores son muy impresionantes. Ante el llamado de la comunidad al lugar hizo presencia el cuerpo de bomberos cuya actuación se limitó a bajar las cañuelas de los transformadores. Ahora y no nos han hecho caso y tenemos, como usted puede ver a mi espalda, cables de alta tensión con niños alrededor, fuera de esas calorías que estamos soportando en Barranca y no nos han prestado atención. Desde anoche estamos llamando, bomberos nos ayudaron, pero la electrificadora no se ha personalizado del asunto. Los vecinos siguen a la espera de los trabajadores de la electrificadora de Santander para superar el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!